Durante la liberación de Odín Sánchez, el Frente de Guerra Occidental del ELN, Omar Gómez, con sus cuatro frentes en el Chocó, es considerado el más radical y el menos amigable del proceso de paz. Anunció que continuará con los secuestros y con el reclutamiento de menores de edad. El ELN sigue siendo una fuerza beligerante, sigue siendo una organización político-militar. Seguiremos utilizando las retenciones como forma de financiación, como forma de presión política, y cualquier otro rumbo se determinará en avances posteriores. Nosotros nos hemos regido por los criterios internacionales y ni siquiera a los 15 años hemos asumido en los reglamentos internos una edad de 16, pero como en Colombia a menor edad es menos de 18 años. Habrán algunas excepciones a esos reglamentos. La situación en el campo colombiano es muy particular y claro, desde los escenarios urbanos, desde donde no se conoce esa realidad, se verá como que cada menor que en las filas guerrilleras se le está quitando la infancia. Realmente la guerrilla sigue viva y seguirá viva porque sigue siendo la mejor opción de vida para muchos jóvenes. El comandante Uriel también negó tener en su poder al médico Edgar Torres Prestán, desaparecido desde hace tres años cuando se desplazaba desde Palestina hasta el municipio de Izmina. Una vez más, el Ejército de Liberación Nacional no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición, muerte, pérdida, retención o cualquier cosa que le haya sucedido al médico Torres. Entonces, hemos insistido, pregúntenle a las FARC, de pronto ellos pueden saber algo, esperemos que haya verdad, compromiso de reparación y todas esas cosas, pero por el lado del ELN no tenemos nada que ver. Llevamos tres años creo que repitiendo lo mismo. Frente a los anuncios del Grupo Armado, el general Mauricio Moreno Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, anunció que seguirá combatiendo todo accionar delictivo del ELN. La Fuerza de Tarea Conjunta Titán, a través de dos unidades de la 15ª Brigada y en la vía Quibdó-Medellín con el batallón Manosalva de Infantería y en la vía Quibdó-Pereira con el batallón de Ingenieros Julio Londoño Londoño, han venido anotando operaciones que están a hoy neutralizando las intenciones terroristas del ELN y de delincuentes comunes para afectar la movilidad y la integración económica de pobladores de Risaralda, Antioquia, con el Chocó. En el Chocó, las comunidades esperan que el inicio de las negociaciones de paz devuelvan la tranquilidad a la región, una de las más afectadas por las acciones de la guerrilla del ELN. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.